Soy licenciada y doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Voy a estar participando con una conferencia en el Congreso titulada Juventud, Género y Sexualidad, Diálogos Fronterizos para la Investigación y la Intervención Psicosocial, y lo que quiero abordar es ese cruce precisamente entre Juventud, Género y Sexualidad en singular, en tantos campos de conocimiento y en plural, Juventudes, Géneros y Sexualidades en tanto prácticas, identidades y experiencias generacionales reguladas por el dispositivo de sexo género. Por otro lado, quiero acercar algunas reflexiones epistemológicas acerca del vínculo entre Juventud, Género y Sexualidad que abonen a la construcción de abordajes psicosociales para la investigación y la intervención, pero el tema es desde qué claves hacemos efectivo un cambio de mirada, cómo abrimos a lecturas que incluyan, que incluya una amplia gama de deseos, tendencias, de orientaciones, no siempre dispuestos a conciliarse ni a apastiguarse, es decir, cómo captamos fenómenos que son heterogéneos más que de un solo tipo de acto y algo de esto es lo que quiero compartir en la conferencia del congreso.